El pasado sábado se confirmaron 368 nuevos casos por COVID-19 en la provincia de Alicante y es que la Comunidad Valenciana es una de las cuatro autonomías donde la variante Delta es la predominante. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud advierte a España del peligro de esta variante. Las autoridades sanitarias avisan de que esta escalada solo se puede frenar con la vacunación completa de los ciudadanos durante este verano. La variante de origen indio es una de las más peligrosas hoy en día debido a su rápida expansión, contagiando sobre todo a personas no protegidas y vulnerables. Hasta ahora síntomas como la pérdida de olfato, de gusto y el dolor de cabeza eran indicadores de un posible contagio por COVID-19, pero ahora deberemos de preocuparnos si sentimos mucosidad o dolor de garganta. Ante la incertidumbre sobre la efectividad de las vacunas actuales con respecto a esta variante, investigadores franceses aseguran que dos dosis de Pfizer o AstraZeneca cumplen su función en un 95% de los casos. Y es que los grupos de edad donde están subiendo más los contagios son entre los jóvenes y es por eso que la Comunidad Valenciana ya ha empezado a vacunar al grupo de entre 30 y 39 años y está previsto empezar con los menores de 29 a principios de agosto.